Buenos días. Bueno, comentarles, iniciamos el segundo día de la plenaria que va a concluir el día viernes. Arrancamos muy temprano con la visita del canciller Marcelo Ebrard, que nos vino a detallar toda la estrategia y las acciones, no solamente las que se desarrollaron, sino las que se van a hacer en materia de vacunación, en la lucha que tiene el mundo y el gobierno mexicano en especial por combatir la pandemia derivada del COVID. Y nos hizo un recuento también sobre cuál es la posición que tiene México frente a la política migratoria, frente a la política comercial, con otros países del mundo, especialmente con los Estados Unidos y con América y la política que está siguiendo el gobierno mexicano en materia comercial, de desarrollo de tecnología, de la industria aeroespacial en América y los negocios que se tienen por parte de México y la promoción de la inversión en China y de los chinos hacia nuestro país. Así fue recibido el canciller y nos dio gusto que estuviera con nosotros. Vamos a continuar ahora con una presentación de la estructura administrativa, las diferentes áreas que tiene la Cámara de Diputados, por lo que hace a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Finanzas, así como las funciones de la Secretaría General. Después estará con nosotros la Secretaría de Gobernación y terminaremos esta mañana tarde con la presencia de la Secretaría de Economía para continuar por la tarde con la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, sí, coordinador. ¿Dos preguntas? Dos. Hola, coordinador. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio López de la Universal. Ayer esta declaración que hizo de conformar una megabancada para poder obtener la Jucopo, generó mucho revuelo, ya se pronunciaron los próximos coordinadores del PAN, del PRI, incluso de MC, advierten que si Morena hace esta jugada para quedarse con la Jucopo, ellos van a impedir, no les van a dar los votos para que se instale la mesa directiva, esto pues frenaría obviamente los trabajos. saber qué opinión tiene al respecto y también si nos puede detallar un poco de qué va esta pues esta reunión que precisamente va a tener con ellos el día de mañana, saber si también ahí van a estar pues negociando este tema de la Jucopo, muchas gracias. Sí, yo lo comenté ayer, nosotros con el Partido Verde y el Partido de Trabajo hicimos una coalición electoral, pero lo que nos unió fundamentalmente fue la agenda legislativa que íbamos a proponerle al pueblo de México y que hoy nos ubica como la coalición ampliamente mayoritaria. Lo dije el día de ayer, hoy lo reitero, Morena por sí mismo, el Partido Morena, sus 198 diputadas y diputados es la suma a la que tienen el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD y sumando a nuestra coalición tenemos una amplia mayoría. Y dije también con todo cuidado, cuidé perfectamente las palabras que utilicé y dije que íbamos a analizar, a valorar la pertinencia, la conveniencia que se tenía para integrar un grupo parlamentario como coalición, porque la ley nos lo permite, la ley orgánica. Los partidos políticos se acreditan y posteriormente tenemos de límite la primera sesión ordinaria para registrar a los grupos parlamentarios y darles una denominación. No me sorprende la opinión de nuestros compañeros, yo no veo por qué tienen que ponerse nerviosos. Nosotros somos siempre y le hemos apostado al diálogo, a la comunicación, al acuerdo, al consenso. Hay una historia de vida legislativa que da testimonio de ello, el 70% de los dictámenes que se discutieron en el pleno de la Cámara de Diputados salió por unanimidad, salieron por consenso. Nosotros, precisamente por eso, lo señalaba ayer, la intención de tener y de discutir, valorar con nuestros aliados del Partido del Trabajo, como ayer se ratificó. Ayer estuve presente en la plenaria del Partido del Trabajo y salieron ellos, reiteran, vamos a valorarlo. ¿Qué vamos a valorar y qué es lo que le vamos a decir el día de mañana a los integrantes de la coalición Va por México? Que el día de interés fundamental es, de nuestra coalición, los asuntos legislativos, no los asuntos que tienen que ver con ocupar lugares, posiciones, cargos, puestos. Eso es lo que nosotros no queremos discutir. Queremos discutir primero cómo nos vamos a organizar con la agenda legislativa, qué es lo que vamos a hacer. Ese es el leitmotiv, la razón de ser de la Junta de Coordinación. Ahí nace y se aprueba el orden del día y la agenda legislativa, que después es sometida a consideración del pleno, que es el órgano deliberativo superior que tiene la Cámara de Diputados. Entonces, nosotros lo que queremos, porque el fin de semana escuchamos denuestros, descalificaciones hacia el partido Morena, hacia la coalición, hacia el gobierno que encabeza Morena. Y nosotros no podemos permitir que el inicio de los trabajos legislativos sea en función de denuestros. Nosotros creemos que tiene que ser en función de propuestas legislativas. De tal manera que lo voy a platicar el día de mañana con ellos y les voy a decir, primero definamos una agenda, asumamos compromisos, respetando la posición política, ideológica de cada uno, pero que no nos pidan, que no nos pidan a nosotros que nos pongamos a discutir de temas que tienen que ver con lo que menos le interesa a nuestra coalición, recuperar cuestiones que en el pasado le dieron al traste al trabajo legislativo, porque el Rambo 23, los moches, los homologados, las estructuras paralelas, el sobrecosto, los lujos, los privilegios, es lo que menos nos interesa a nosotros. Nos interesa que la Cámara de Diputados siga trabajando con austeridad, no inflar el capítulo mil que hace a personal administrativo, sino privilegiar el trabajo legislativo. Ese es el interés que mañana nos va a mover. Sigue Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Oiga, diputado, comentarle, respecto a la reunión que sostuvieron ustedes con el canciller, si les dio más detalles sobre este plan de refugio que el Gobierno de México le está dando, ofreciendo a las mujeres afganas, cuánto cuesta, a dónde van a vivir, todo este tipo de situaciones. ¿Les dio más detalles de esto? Sí, nos hizo el comentario de la vocación que ha tenido México y que es histórica, que nos distinguió, que nos permitió un liderazgo en la década de los sesentas, de los setentas, de que México fuera un lugar de refugio para perseguidos políticos o para personas que consideran que su situación está en riesgo en sus países. Eso lo detalló el día de hoy. Nos habló también de otro grupo que estaba por llegar. No hablamos, porque fue una reunión de muy poco tiempo, fue variada, fueron distintos los temas. No hablamos sobre lo que representaría en términos económicos. Quedamos de seguir platicando, de enviarle las preguntas y las dudas que tenía el grupo parlamentario para que en días posteriores él nos señale la respuesta y vamos a incorporar esta inquietud a las preguntas que le vamos a enviar. Y en este sentido, ¿ustedes cómo ven este plan de ayuda? Se apoya a las mujeres afganas. ¿Cómo ven ustedes este plan de refugio a las mujeres afganas cuando hay muchos estados en nuestro país que necesitan el mismo apoyo a las mujeres? Sí, lo comentó él. Nosotros no tenemos por qué ver sólo con la lupa de la preocupación la migración, sino también de oportunidades. Y parte de la tradición de nuestro país, y lo vemos muy bien, es que se continúe con esta política de darle asilo y de refugio a perseguidos políticos. Eso en un país democrático es algo que debe de distinguir y México se ha caracterizado por eso. Nosotros lo vemos muy bien. Última. Dos preguntas más. Dos preguntas más. Iván Saldaña de Leda. Gracias, coordinador. Por preguntarle, hemos visto que hay inquietud entre las diputadas que están buscando presidir comisiones, tener lugares donde decidan también o se vea el trabajo de las mujeres en esta Cámara. Preguntarle cómo va a ser el reparto de las comisiones cuando, si va a ser por tómbola, mesas de trabajo y si ustedes están comprometidos a garantizar la igualdad sustantiva en el reparto de las comisiones, las posiciones para la mesa directiva y las vicecoordinaciones que tengo entendido que son dos y nos aclara también si van a ser dos y si van a ser mujeres o va a ser hombre y mujer. ¿Cómo va a ser? Gracias. Gracias. Mira, primero, una de las banderas fundamentales de Morena es todo lo que tiene que ver con la diversidad y con acciones afirmativas, aunque sea considerado por algunos segmentos de la población como discriminación positiva, para nosotros son acciones de compensación de centurias, en algunos casos de desigualdad, en los derechos políticos, sociales, de desarrollo personal, profesional, social, de algunos segmentos de nuestra población, los pueblos indígenas, la comunidad LGTBIQ+, los migrantes y hoy tenemos cinco migrantes, tenemos de la comunidad LGTBI cuatro, cinco compañeras y compañeros que forman parte de la fracción parlamentaria, existen la representación de diferentes pueblos originarios también que están incorporados al grupo, por eso primero vamos a proponerle en la Junta de Coordinación Política y al Pleno que se divida la Comisión de Juventud y Diversidad para que exista la Comisión de Diversidad, Segundo por lo que hace a la igualdad sustantiva con las mujeres y de géneros nosotros vamos a privilegiar en el grupo parlamentario ayer lo comentamos cuando inició la reunión en el grupo parlamentario somos el solo dos grupos parlamentarios son mayoría mujeres y en uno de ellos es Morena de los 198 diputados 104 son mujeres y ayer le pedí a nuestros compañeros lo hablamos con la dirigencia del partido con el Instituto de Formación de Cuadros que organizara cursos sobre la nueva masculinidad para todos los diputados varones para que entendamos que para nosotros como un movimiento progresista como un partido progresista debemos de garantizar de manera sustantiva la participación en las comisiones y en las comisiones sustantivas de mujeres y hemos encontrado respuesta por parte de los legisladores de que así debe de ser porque es una convicción que tenemos ¿cuándo va a ser eso? primero tenemos que reunirnos con nuestros aliados y después con los otros grupos parlamentarios vamos a ser respetuosos de la ley sólo lo que la ley nos establece Morena no puede aspirar a tener más del 40% de las comisiones Morena tampoco y la coalición puede aspirar a tener más del 58% de las comisiones se tiene que hacer de manera equitativa y conforme al porcentaje de participación que tiene cada uno de los grupos parlamentarios y tampoco no lo hicimos cuando éramos una mayoría amplia en esta legislatura a las 64 lo vamos a hacer a través del consenso y del diálogo por eso no me gustó nadita lo que hicieron los otros partidos el fin de semana porque no es una buena manera de empezar y me genera al interior del grupo parlamentario al interior de la coalición una inquietud de que se pueda pensar que nuestra coalición y nuestro partido es es el payaso de las cachetadas y eso no es así no lo vamos a permitir por muchas razones primero por un asunto de dignidad legislativa segundo por un asunto de respeto a la representación que cada uno de nosotros tenemos pero lo más importante lo más importante a la decisión que tomó el pueblo de México para la conformación de la representación popular donde a la coalición de nosotros más de 21 millones de mexicanos le dieron su respaldo y eso es lo que representamos no es el coordinador del grupo parlamentario mis compañeras y compañeros diputados es la representación de 21 millones de mexicanos lo que nos tiene aquí y eso es lo que vamos a defender ahora cómo vamos a hacerlo para la distribución de las posiciones de las comisiones que nos correspondan lo vamos a hacerse en la segunda semana de septiembre porque así está establecido en la ley reglamentaria así lo establece vamos primero nosotros el día de ayer circuló un proyecto de reglamento que define los criterios que define los perfiles que deberá y el procedimiento para determinar las presidencias de las comisiones eso lo vamos a estar votando seguramente el día viernes ahorita está la comisión revisora del proyecto de reglamento que circuló ayer por la tarde van a sesionar el tengo entendido el día de hoy la comisión está integrada por cuatro mujeres diputadas y tres diputados varones para que el día viernes los sometan a consideración del grupo se discuta y se vote la vicepresidencia la mesa directiva y la secretaría en la mesa directiva son para mujeres y se va a votar seguramente el viernes o antes de la instalación el día 29 eso lo va a determinar el grupo parlamentario diputado una vez que apruebamos el reglamento vamos a ver en el reglamento viene la propuesta de dos vicecoordinaciones vamos a ver si el grupo lo respalda o quiere que haya una modificación por lo que hace las vicecoordinaciones eso lo también viene ahí el criterio y lo va a someter a con no quiero influir con mi opinión el voto de mis compañeros buen día diputado este pregúntale hola buen día a todas y a todas diputado preguntarle en este caso cuando hablaba del refugio del asilo México no se está convirtiendo en candil de la calle pues vemos que aparte de Anaya creo que hay otros que están en esa tesitura de solicitar asilo en caso de que los persigan dice el gobierno y la segunda es hace rato mencionabas que primero la agenda legislativa y después el reparto Morena va a marcar la agenda que se va a seguir cuáles son los temas prioritarios y cuáles no de acuerdo a la posición que están ocupando aquí en Cámara de Diputados y ayer decía Clemente Castañeda que los Morena está utilizando la política de la Gandaye como sucedió en regímenes priistas cuando eran mayoría ¿qué le respondes? gracias pues yo creo que la memoria es corta y con respeto al coordinador al presidente del partido muy entusiasmado nosotros no somos así teníamos una amplia mayoría y no sucedió nosotros hicimos en la 64 a la gente se le conoce por lo que hace no por lo que dice y nosotros lo que hicimos fue un reparto equitativo justo proporcional en algunos casos de más para los otros grupos parlamentarios obsequiamos las más de las veces la comprensión de la mayoría para poder conseguir acuerdos lo entendemos lo entendemos porque quien tiene la responsabilidad de generar una agenda que sea aprobada para que se logre la transformación somos nosotros y nosotros somos los que tenemos que ceder en la negociación siempre y cuando no atente con los principios los valores y el programa que tiene Morena por parte de nosotros van a encontrar siempre esa comprensión y esa generosidad en el caso de de Anaya bueno ese ese tránsito de un municipio sí importante en Querétaro pero apenas uno de los 100 municipios del país con menos un millón de habitantes secretario particular lo hacen diputado luego presidente del partido fugaz luego candidato a la presidencia de la república y de chico maravilla amarrullero de la política en eso termino triste papel y salen su playa de a defenderlo a los Estados Unidos que me recuerdan a aquellos conservadores que fueron a pedir que llegara Maximiliano que patético para la tradición política mexicana que patético y si realmente no tiene nada que esconder no tiene nada que ocultar su destacado papel que cuando era el chico maravilla lo llevó a ser el chico inmobiliario que ahora no quiere enfrentar la justicia recuerden vean cualquiera de sus discursos cualquiera de los discursos que pronunció cuando era el chico maravilla pero se le fue batman al chico maravilla es el papel es verdaderamente patético mañana tenemos la participación de vamos a hacer una revisión de la iniciativa que está vinculada a la reforma política electoral va a estar para hacernos un antecedente histórico porque como bien decía Volter quien no conoce su historia quien no la aprende de ella corre el grave riesgo de repetirla y para no estar en esa encrucijada el día de mañana le pedimos a Jorge Alcocer y a otro grupo de especiales que nos viniera a hablar cuál fue la evolución de la democracia en México desde la instauración de los diputados de partido después la representación proporcional y al finales de los 90 la reforma político electoral de Cedillo que dio origen a la creación del Instituto Federal Electoral Ciudadanizado el Tribunal Federal Electoral hasta nuestros tiempos y en el Inter como esta idea de crecimiento de la democracia dio origen a ese descomunal fraude del 2006 y después la respuesta antes de eso la respuesta ciudadana en 2000 con el cambio prometido todo eso va a ser una revisión para tener todos los antecedentes de la evolución del proceso democrático en México para que las y los diputados tengan mayores elementos en el momento de que se estén discutiendo las iniciativas en esa materia gracias darles rápidamente sobre ya que hablaba de el llamado Chico Maravilla y que se le fue Batman pues hoy lanzó un reto con respecto al presidente para que pues está dispuesto a ir a declarar ante el juzgado en el reclusorio norte pero pues si lo acompañan los hermanos del presidente y son tratados en términos iguales usted que opina al respecto de este reto de que pues se pone a disposición de la ley en términos iguales ante las denuncias que se han presentado con respecto a los hermanos del presidente y bueno pues preguntarle no hay riesgo que sea muy puntual no hay riesgo de que haya una parálisis legislativa ante pues la advertencia que usted hizo en el control de los órganos de dirección de la cámara la última ¿cuál fue? este pues ¿el riesgo de qué? perdón la memoria es corta este la parálisis ¿no hay un riesgo de una parálisis legislativa? no, la ley contempla con relación a eso está la mesa de decanos pero vamos a llegar a acuerdos vamos a llegar a acuerdos vamos a negociar pero por eso no se preocupen y ahí la ley contempla este con precisión que hay una mesa de decanos no tendremos mayor problema llegaremos a un acuerdo yo sé que lo vamos a hacer tengo buena relación con ellos pero ellos deben comprender como yo comprendí su posición del día sábado que nosotros también tenemos que fijar la nuestra y a partir de esas dos visiones de esas dos posiciones conciliar yo creo en el proceso dialéctico y creo que la confrontación de adversarios se puede construir la unidad a partir de puntos de vista diversos ahora con relación a que al tema este de que lo acompañen es un reto desigual porque nada más hay que cuantificar el quebranto al país más allá de los moches y de todo ese asunto presuntamente está involucrado y al caso los soya piensen más allá de eso la industria energética en México representa en palabras del embajador Pascual cuando compareció ante el comité de energía representa siete trillones de dólares ese voto esa decisión esos cientos de millones de pesos significaron un quebranto mayúsculo desproporcionado brutal al pueblo de México en su patrimonio ese es el fondo de las decisiones que tomó el Chico Maravilla y no se pueden comparar y otra diferencia los hermanos nunca han dicho que se van a ir que van a buscar protección son liberales y enfrentan a la justicia mexicana en la proporción del acto que se señala y no te puedes escudar en eso y se escuda y se mete porque quiere recordar la época en que era reconocido como eso esa es otra marrullería gracias gracias gracias